Justo ahí en Panteló, el martes, surgió el grupo de autodefensas Ejército Civil del Pueblo Indígena, exigiendo que se expulse al grupo El Machete. Ahí, a pesar de la presencia de elementos militares, la posibilidad de un enfrentamiento está latente. De hecho, algunos pobladores denuncian que han sido víctimas de ataques. Tras la aparición pública del supuesto grupo de autodefensas Ejército Civil del Pueblo Indígena, que busca la salida del grupo armado El Machete, este miércoles 135 militares y 54 guardias nacionales patrullaron las calles de la cabecera municipal de Panteló. Actualmente tenemos en esta operación cerca de 400 elementos entre personal del Ejército y de la Guardia Nacional. El nuevo grupo armado difundió videos donde afirmaron haber tomado las instalaciones de la presidencia municipal y exigieron la salida del Consejo Municipal, por, según ellos, cometer atropellos en contra de la población civil. Nos encontramos en las calles de Panteló patrullando para que el gobierno vea que tomamos y que sí tenemos tomado el pueblo de Panteló tranquilamente. Autoridades estatales y federales afirman que la cabecera municipal y sus comunidades permanecen en paz. Pero los familiares de los 21 secuestrados en Panteló por El Machete en 2021 aseguran que las fuerzas de seguridad solo recorren puntos donde no hay presencia de grupos armados. Empezaron a quemar casas otra vez y hay enfrentamientos. No hay ninguna seguridad. Ahora sí que el gobierno hace lo que a él le conviene, lo que él quiere que sepa. Que vayan, que se enfoquen en las casas, que nos quemaron las casas, que destruyeron y que nos robaron. Y ahí que digan si todo está tranquilo. Por lo pronto, esta tarde integrantes del Machete respondieron al nuevo grupo de autodefensas asegurando que su líder José Herrera es un criminal y ellos no atacarán, sino esperarán a que las autoridades actúen. Con información de Samuel Revueltas, Abraham Jiménez López, Azucena a las 10.